Dos grandes empresas musicales, producciones de la sala de idiomas internacionales se unen para presentar al nuevo líder triunfador de nuestro folclos ¡Pumita Cazador! ¡Dónde pone el ojo! ¡Pone la bala! ¡Y aquí está su alupación completita! ¡Los Guerreros del Jerú! Guitarrita, guitarrita, guitarrita compañera Quisiera tener tu corazón Corazoncito de madera que no sufre por un amor Guitarrita, guitarrita Brazo, chale, pi, guaja y achar Joguina, caimán, guitarrita Corazoncito de madera Manana, nunca guaja, naipa Guitarrita, compañera Quisiera tener tu corazón Corazoncito de madera Para no sufrir por aquellos amores Que traiciona ¡Vamos, Pumita Cazador! ¡El Perú está contigo! ¡Las chicas lindas están contigo! ¡Las chicas lindas están contigo! Guitarrita, guitarrita, guitarrita Guitarrita, guitarrita compañera Quisiera tener tu corazón Corazoncito de madera Que no sufre por un amor Guitarrita, guitarrita Guitarrita, guitarrita Brazo, chale, pi, guaja y achar Joguina, caimán, guitarrita Corazoncito de madera Manana, nunca guaja, naipa Guitarrita, guitarrita Amana, guaja y achar Guitarrita, amana, leque y achar Tristita, guaja spam Guaja, chi, wajjjkanki Tristita, guaja spam Laquichi, wajjkanki Guitarrita, amana, guaja y achar Tristita, guaja spam Guaja, chi, wajjkanki Tristita, guaja spam Y aquí Chihuahua es canquí Y toca, toca esa guitarrita Pomponcito el me faz Así nomás Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo, báilalo, gózalo Y con el respaldo El estudio de grabaciones, Rolando Pariona Lima, Perú Arriba, arriba, arriba Pumica Cazador, cazador Para que bailen William, Pablo, Pedro y Duarte Y los hermanos de Arache Siempre con la empresa Armosa Por todo el paro Vamos al eslermo Jaime Ponce Mira, mira que llegaron la gentelita de Cajamarca Y nos vamos a la región Ancas Toribio Polo Y Noemí Guabal Para mi gente de la libertad guapachuco Santiago de Chuco Somos Pumita Cazador Somos Pumita Cazador